A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. El consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, ¿cómo van? ¿Cómo están esos ánimos? Ya me han estado llamando por el test del otro día, que solo hablé de las mujeres y que tengo que darle duro a los hombres. Bueno, no sé si duro, pero en el consultorio de hoy, ¿cómo no? Tenemos que pasar revista a los varones. Así que, mis amigos, vamos, vamos con los errores más frecuentes de los hombres en la cama. Papel y lápiz, y vayan anotando sus puntos, compañeros. Comenzamos nuestro test. Primera pregunta. ¿Eres de los precipitados? De esos hombres que dicen, vamos a lo que vinimos, y se saltan los preliminares, el galanteo, al minuto ya quieren tener a la mujer en acción. Si eres de estos, márcate un punto negativo. Segunda pregunta. Dime, ¿sabes besar? ¿Sabes acariciar? ¿O eres un metemano que solo le interesa tocar senos y genitales? Ay, no. Recuerda que el mayor órgano sexual de la mujer es su piel. Toda su piel. Si eres un genitalista, otro punto negativo. Tercera pregunta. Una pregunta indiscreta, pero necesaria. ¿Hueles mal? ¿Te metes en la cama sin bañarte? O al menos, sin una buena limpieza. Ay, ¿a qué mujer le va a gustar un hombre así? Y para colmo, ni te quitas las medias sucias antes de hacer el amor. Ay, no. Punto negativo, compañero. Cuarta pregunta. ¿Eres un amante mudo? ¿Un tacaño de palabras? Ay, no. Antes, durante y después hay que decirle cositas lindas, románticas, palabras de amor, decirle que la quieres, decirle mil veces que la quieres. Si eres un callado en la cama, punto negativo. Vamos con la quinta. Ay, esto se pone bueno. Quinta pregunta. Pregunta urgente, indispensable. ¿Te olvidaste del condón? ¡Oh! Eso es grave. Tienes que llevarlo. Es tu responsabilidad. Y quieres hacerlo sin condón. Y le dices que no hay problema, que no pasa nada. ¡Ja, ja! Lo que pasa es que tienes que anotarte un puntazo negativo. Y ahora la sexta pregunta. ¿Eres un amante rutinario? Un aburrido que siempre hace lo mismo. ¿No te disfrazas? ¿No le haces cosquillas? ¿No inventas juegos eróticos? ¿No tienes una sorpresa escondida? ¡Ay! Echa la imaginación al amor, mi amigo. Y si no, pues sigue anotando negativos. Y vamos con la séptima. ¿Las fuerzas a posturas o cosas que ella no quiere hacer? ¡Ay, amigo! En el amor todo es lindo si se hace libremente. Si los dos están de acuerdo. Pero si la obligas, ella puede sentir eso como una violación. ¿Eres así? ¿Un abusivo? ¡Otro negativo! Octava pregunta. ¿La comparas con otras mujeres? Le dices que ella no sabe, que no tiene experiencia, que con otras sí. ¡Ay! ¿Te burlas? ¡Ay! Si haces esto, mi amigo. ¡Ja! Anótate un negativo con mayúscula. Seguimos avanzando. Novena pregunta. ¿Eres de los rápidos? No, mi amigo. Es mejor que ella termine primero. Se sentirá satisfecha y te dará mayor placer a ti. Pero, ¿qué haces si acabas tú primero? Te desentiendes, dejas de acariciarla, la abandonas. ¡Oh, qué egoísmo! ¡Otro negativo, mi amigo! Y llegamos, mis amigas, a la décima pregunta. Escuchen atentas. Terminaste, terminaron. ¿Y qué haces? Das media vuelta y te quedas dormido. No conversas un poquito, no la abrazas con mucho cariño. ¿No la haces sentir especial? ¡Ay! ¿Qué se queda después de tanto aguacero? ¿Eres así? Pues otro negativo. Un test y diez preguntas. Veamos ahora los resultados. Si solamente tienes dos puntos negativos, ¡ah, te felicito! Te diré que vas por buen camino. Si tienes cuatro o cinco, digamos que pasaste el examen, pero en la rayita. ¡Seis, siete, ocho! ¡Uy! Demasiados errores. No, demasiados horrores. ¡Nueve, diez! ¡Mi madre! La enfermedad es grave. Y la única medicina que se me ocurre es que sigas escuchando este consultorio. El de la doctora Miralles. ¡Chao, mis amigos y mis amigas! ¡Hasta la próxima! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.